De ninguna manera, honrado Vendibio, de esta joya me mando. No tanto como la franqueza, que no le cuesta al hombre un óvulo, y es de tal modo generoso, que ahora está pagando intereses por su generosidad. ¡Luces! ¡Las luces! ¡Un conjunto de conocimiento, mi señor! ¡Más alajas a un! Así es como los tontos honrados dan sus riquezas, a cambio de reconocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!